¡Aaah! 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 ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Pará! ¡Tupi, me pisaste! Es la ley de la grabación Bueno, dale, va, de vuelta No, Sofi, para. ¡Ay, Dios! ¡Te estoy cuidando! Después se me voy a terminar toda electrocutada Despeinada, vale, dale. ¡Dale! ¡Hola! ¡Bienvenidos a cómo salir del closet! Hoy vamos a jugar a... La que se ríe, pierde, pero... O la que no se ríe, gana. No, la que se ríe, pierde. ¿Y por qué pierde? Es extremo. ¿Por qué? Porque... Tenemos un aparato... Nos vamos a electrocutar. La que se ríe, la otra va a electrocutar a la otra. Cómo nos amamos, ¿no, mi amor? Mostramos el implemento, para que vean que es cierto. Como la cámara enfoca... Esto en vez de usarlo en el culo... Me parece como re-cool, re-fem, que estemos usando nuestro aparato anticelulítico para electrocutarnos. Nos pareció divertido ensalzar un poquito más el tema de reírse, porque con reírse solamente a veces no alcanza. Dijimos, vamos a... Vamos a ponerle más pimienta a la cuestión. Si la cámara me enfoca, como dice Sofía, acá tengo el aparato de tortura. Claramente saben quién va a ganar. ¡Ah! 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 Voy a terminar con los pelos más parados. Hay que poner gel conductor. Hay que conectar primero. Para que vean que es verdad que nos vamos a electrocutar. Pobre mi amor. Terrible esto. Me parece como espectacular. ¿Se va? Tengo reba... Intensidad, 74%. 100% y la voy subiendo la perilla. 5A, eh. ¡Ah! ¡Ay, boluda! ¡Ay, gorda es fatal! ¿Te duele? Sí. Decime hasta dónde. Va. ¿Ahí? ¡Ah! 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 ¡Gorda! ¡Ah! ¡Está bien terrible! ¿Terrible? Jodete ahora cuando te lo pongo. ¡Noooo! Vamos a ver video. Arianza ríe. Voy en el horno. Tengo miedo. ¿Qué estás tirando? Bueno. Va. Vero años. ¡Papata c corrosion parpate! ¡Vero! Tengo miedo... Tienes... Ya la acercha ni de noche. Se lo veia si bien le pongo el peizado. ¡Eso lo vi! Sabes que el carnet está caducado, ¿no? Ahí va, así no me lo voy a comer. Sal del coche. ¡Aquí va! ¡Aquí va, tina! ¡Simon! Cierra los ojos y se siente cano. ¡Aquí va! ¡Lo vi! ¡Ay! Yo, ¿só? ¡Que vive en la piña de bajo del mar! ¡Tu puta madre! ¡Ay, eso es una mierda! ¡No puedo creerlo sobre mí, boludo! ¿Qué me molesta anyway? Dejo la boca del No No Don't write on that And from Japan And from Japan 1, 2, 3 Me dan presión No vale boluda, no puede, no puede No vale boluda, reíte No vale boluda, reíte No vale, no vale No vale boluda, reíte No vale boluda, reíte No vale boluda, reíte No vale boluda, reíte No vale, reíte No vale, reíte la ¡Suscríbete al canal! 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 oh my god Rory just pooped in the car no sorry you are laughing you want? i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry Ay, qué exagerada Amo ganar Si les gustó este video, denle like Suscríbanse a nuestro canal Síganos en Instagram Arroba Valentina Arroba Valentina Goz Arroba Sofía de Líos Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no?